Ahora que se va el tren Ahora que llueven animales Ahora que nos salves Ahora sanís y sos el rey Amanecí sin entender No quise ver lo que pudo ser Si aún me perdió la lujura Recibo a vos, márcame No pude ver, no pude estar Donde conseguí lo que necesitabas Ahora sé, ahora estoy Te sigo a vos, márcame El camino No pude ver lo que necesitabas No pude ver lo que necesitabas Ahora que se va el tren Ahora que llueven animales ¿Qué es lo que necesitabas? ¡Suscríbete al canal! ¡Elevasión! 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 ¡Elevasión!